¿Qué es el libro de Máncora? ¿Qué es el libro de Máncora? Me siento mucho mejor porque han pasado 5 años, hay un distanciamiento formal del otro y aparte en 5 años tú eres todos los libros nuevos que has ido leyendo, que has ido enseñando. Y estoy en la etapa de corrección recién, pero tengo el título, se va a llamar La vida vista por la vida, que recoge una frase de la escritora que te conté, Clarice Lispector. Es una escritora brasileña que a mí me ha inspirado muchísimo. ¿Cómo es el proceso de escribir, de sentarte? ¿Tienes una rutina? Sí, o sea, yo creo que más que tener una rutina o que sentarte a escribir es vivir todo el tiempo en literatura. Yo todo el tiempo estoy tomando notas de cosas que leo, cosas que observo, noticias, experiencias que escucho de resto. A veces es una frase que uno escucha en la calle y apunto eso. Luego voy a mi casa, generalmente trabajo muchísimo de noche y me siento a escribir y recojo esos apuntes. Pero no me levanto, antes podía escribir el cuento en un montón de días, ahora no. Ahora no sé si para los demás funcione, pero yo tengo que escribirlo en una sentada, para que haya una sola mano y una sola vida interior cuando lo escriba. Y, ¿sabes? Tomo mucha agua, porque en esto sé que no me voy a parar, entonces me obligo a tomar agua para pararme para ir al baño. Porque si no me quedo conectada y los ojos se me revientan como ahorita, que no voy a estar con los ojos reventados, porque anoche me quedé hasta las 3 escribiendo. ¿Y cómo compartes esto de escribir tus libros, escribir tus cuentos y también escribir en un blog? Y encima compartes con un trabajo de tiempo completo, ¿cómo le haces? Explícanos. No, y aparte estoy en clases de fotografía, de narrativa, voy a hacer natación, monto bicicleta. Lo que pasa es que escribo realidad en mi trabajo y escribo ficción cuando salgo de mi casa. Pero siempre hay tiempo, el blog en realidad es algo que hago como si lo escribiera otra persona, ¿sabes? Entonces, no puedo poner ahí todo lo que quisiera contar tampoco. Es como que para mí es más un ejercicio y no para hablar de mí tampoco, sino para recomendar las cosas de otros. Y te deja espacio sumado también para una vida personal, o sea, porque tienes una agenda súper apretada. Pero en realidad así está todo el mundo ahora. O sea, lo novedoso sería más bien enfocarse una sola cosa, ¿no? Y a mí me gusta tener una vida así agitada porque esta es mi etapa de aprender, ¿no? De aprender y de producir para luego de viejita ya puedes descansar y dedicarme solamente a escribir. Pero ahora tengo que vivir, tengo que chambear, tengo que aprender. Entonces cuantas más cosas haga, más feliz voy a ser porque es como que de todos lados aprendo algo, ¿no? Y eso me encanta.